Descubriendo lugares para todos los amantes del buen comer y de esos taquitos, de la comida callejera, reportajes urbanos, una pizza mañanera. Por regular las pizzas que son en la noche, para disfrutarla en tu casa, acostado, viendo tu serie favorita. Sí, pues es algo diferente, algo que la verdad se antoja en la mañana para los crudos porque metes la rebana de pizza, la metes en el caldito y te la chinga bien rico la pizza. ¿Qué lleva esta pizza? Pues son tres tortillas de harina grandes que nosotros la usábamos para quesadilla. De ahí fue como surgió la idea, tres pisos con carne, verdura, la partimos y con guacamolito. Claro que sí, también se le pone consomé para llevar y hasta doble pide la gente. Para comer aquí en charola, para que pues de ahí puedan agarrarle y para llevar pues en estas cajas de pizza normal, es como se entrega. ¿Cuántos gorditos como yo ocupan para chingarse una de esas, una pizza birria? Fácil tres también, con tres, sí. ¿Y queda full? Y queda full. Han venido dos personas a querer comer las pizzas y pues realmente para dos personas es mucha comida. Pues nosotros empezamos todo un día que decidimos animarnos a hacer esto nuevo. Yo viví mucho tiempo en el otro lado y trabajé en un lugar donde se hacían todo este tipo de cosas. Y un día le digo, le digo, Omar, Omar, ¿qué onda? Pues hay que aventarnos con la pizza birria, se ve que está buena, se ve que va a ser algo que a la gente le va a gustar aquí porque es algo nuevo. Y pues decidimos hacerla y gracias a Dios a la gente le ha gustado mucho. Pues los invitamos a que vengan a probar nuestra pizza birria. Es la primera que llevó Mazatlán y la mejor. Buena ganay Thanksgiving 2021. Nada más. Yers. Buena ganay facilities.